San Juan Bosco 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 Amén. 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 Somos los jóvenes del mundo, que hoy quieren ser imagen de ti. Nuestro grito es un canto de alabanza, nuestro grito es un canto universal. Tú nos has enseñado que el amor de Jesús es el camino de la fiel juventud. Y con María auxiliadora, en el caminar las penas se van. Nuestro grito es un canto de alabanza, nuestro grito es un canto universal. Vives hoy, don Bosco, entre nosotros, y tu estrella por siempre brillará. Nuestro grito es un canto de alabanza, nuestro grito es un canto universal. Nuestro grito es un canto de alabanza, nuestro grito es un canto universal. 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 Gracias por ver el video.